¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos a la review de un nuevo mod, racita. Este mod, como ustedes pueden ver, agrega bastantes cosas al Minecraft que nosotros no las tenemos y que a su vez son bastante útiles. Pero bueno, racita, bienvenidos. Espero que tengan un buen domingo. Antes que nadie, primero que tú, antes de seguir con esta madre de la review del mod. Pero espero que tenga un excelente domingo. Y bueno, vamos a analizar. Este es el Carpenters Blocks mod, racita. Este es un mod, más que nada para cosas creativas, más que nada para crear, para, no sé, para salir de la rutina, ¿no? De lo cuadrado, como ustedes pueden ver. Son formas que no estamos acostumbrados a hacer en Minecraft. Y la verdad es un mod que es bastante, bastante útil. En cuanto a la creación de cosas, es súper, 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 súper útil. Y bueno, vamos a ver su crafteo. Básicamente todos los crafteos son iguales en lo que... Bueno, ahorita los vemos. El primer crafteo lo que necesitan es este, el Carpenters Block. Este block, que es este que tengo aquí, se craftea con palitos, digo, con palitos y con las planks de madera. Te va a dar cinco de estos, lo cual es acá medio... digamos que es justo, ¿no? O sea, no necesitas la millonada de madera para poder construir esto. Y luego se nos está haciendo de noche, típico. Típico de noche, pero bueno. Este nos va a dar este, el Carpenters Block. Este bloque va a ser básicamente la pieza, la pieza general de todas nuestras construcciones, ¿verdad? Hay unos bloques que no se pueden construir, unos bloques que nada más son con creativo, como este, este, como este, como este. Pero la mayoría se puede construir, se puede craftear y quedan cosas bastante, bastante bonitas. Bueno, primero, este, tenemos la barrera que prácticamente es una, es de las fences normales, ¿ok? Sin ninguna bronca. Esa, podemos ver el crafteo. Ya medio salió el name para esta... Para esta, ¿cómo se llama? Para esta actualización, pero no creo que está así muy HD. Pero bueno, la barrera es la que sí se craftea un poco diferente, un poco diferente a las normales. En vez de tener los seis palitos, son dos de estos y dos palitos y nos da cuatro. Esta sí viene siendo, o sea, cambian, pero en cosas muy pequeñas, ¿no? Los crafteos. También tenemos el botón, que el botón viene siendo este crafteo. Nada más metes uno de estos. Nunca he entendido cómo es que un bloque se puede hacer un botón. Ja, ja, tan chiquito. Tenemos maceta, raza. La maceta esa prácticamente sí es igual, nada más que con bloques de estos. Les digo, ese bloque es el que vamos a utilizar para todos los crafteos. Entonces, tenemos la puerta, ¿ok? Tenemos esto que es... ¡Ay, güey! Es una... ¿Cómo se llama? Es una trapdoor. ¿Ok? Aquí se ha creado el trapdoor, igualito. Tenemos una escalera. Las escaleras sí cambian porque las escaleras normales se construyen con palitos. Esta se construye así y nos va a dar cuatro escaleras. Están un poco más nices, tiene un escalón más, ¿ok? Están las palancas. Estas palancas es prácticamente lo mismo, nada más que en vez de piedra va un bloque del carpenter. Tenemos un sensor de luz, que es de los sensores normales como cualquiera del Minecraft, que se construye. Nada más que en vez de madera normal es esta madera en la base. Tenemos velas. ¿Ok? Las velas es lo mismo, nada más que en vez del palo va esto y la hole. Tenemos... Bueno, estos que son... Que ya son filos, pero estos ya son para creativo. Estos realmente no tienen crafteo. Que son estos, estos, estos... Estos no tienen crafteo. Pero bueno, este es por si quieres hacer acá algo más creativo, que quieras construir algo de chidi para tu mundo y te los quieres dar. Pues bueno, ¿no? Trae estos bloques. Yo creo que más adelante me entran un crafteo, pero es que sí está medio complicado. ¿Cómo haces un crafteo de esto? De una punta. O de esta media, de esta pirámide, pero más, más bajita, ¿no? Es un poco complicado. También tenemos los planks. ¿Eh? Son planks, es la... Digo, pressure place, perdón. Pressure place. Siempre, siempre me equivoco. Trae un pedo con eso, pero bueno, eso es normal. Tenemos escaleras. Escaleras se caracterizan igual que las escaleras normales, nada más que en el otro bloque. Este también, miren, este es como un tejado, pero tiene este filito. Este igual es del creativo. ¿Ok? Este igual lo tienen que sacar. Pero tenemos esto que es como una rampa. ¿Ok? Ya no es el estilo cuadrado, sino es esa rampa que se craftea de esta manera. Y te da 6. O sea, es costeable lo que gastas de madera. Y pues con eso puedes hacer el techo de una casa. Tenemos puertas. Puertas igual, nada más que con los 6 bloques. Tenemos esto que es una, este, Camper 36. Es una, ¿cómo se llama? Una cajita fuerte. Esta chula, ¿eh? Aquí está como se craftea, ¿eh? ¡Ay, cabrón! Ok. Y bueno, este sensor que lo repetí otra vez por Wey. Ok. Pero bueno, racita, ¿de qué sirvan? Ay, sí, a Capón, pero de pinche manera toda fea. ¿Cuál es el objetivo del mod? Bueno, raza, el objetivo de este mod, este, más que nada, es para que tú, con estos bloques que tú customizaste, puedes prácticamente hacer cualquier material de cualquier cosa de estas. Ok. Por ejemplo, cosas que nunca vemos. Vamos a poner, ok, esponja. Vamos a poner, ok, coal, pero vamos a agarrar el oro de coal. Vamos a poner, ¿qué les gusta? A ver, este de oro. Vamos a poner de lana, de lana moradis, o magenta, o como sea. Ya saben, siempre me cagotean en eso. Vamos a poner esta de oro. De mesa de crafteo, ¿por qué no? De cactus, why not? Ah, vidrio, café, claro. ¿Qué más? De melón, digo, de sandía. Típicos melones asandiados. No sé, o de esta madre, del alpaca. El bloque de coal, puede ser. De hielo. Y bueno, con esos, ¿no? Con estos comprobamos. Entonces, bueno, tú cualquier bloque, pues lo puedes poner y lo puedes convertir en eso. Por ejemplo, aquí, este, pero este, por ejemplo, es una mesa de crafteo decorativa. No es funcional, ¿eh? Es un bloque nada más. ¡Ay, wey! Y luego, ¿te querías una fence de hielo? ¿Acaso? ¿Eh? Puedes, puedes crear ahora, este, lo que quieras de hielo. O, ¿saben qué no vamos a agarrar? Ya sé, vidrio, ¿ok? Bueno. Ahora, un botón. ¿Qué quieres? ¿Un botón de cactus? Claro que hay botón... Ah, no, esto no se puede. Típico que no se puede el botón de cactus. Ok, el cactus no se puede porque debe ser un bloque. Ahí me lo mame. Pero cualquier cosa que sea bloque, se puede. Vamos a agarrar la narroja. No sé, fíjense si caja de música. A ver. No, la caja de música tampoco. Este, pero bueno, una maceta. Puedes agarrar una maceta, una maceta de vidrio. ¿Eh? Ay, cabrón. Una madre de estas de coal. Una puerta de coal. Claro que se puede. Entonces, bueno. Este es la maravilla. Miren, una escalera de mesa de crafteo. ¿Cómo no? ¿Eh? Una blanca rosita. Ahí parece otra cosa, chiquis. Entonces, este es el chiste del mod. Miren. ¿Eh? Un sensor de coal. Una velita de carbón. O un triángulo de coal. Una madre de estas de esponja. Ay, güey. Entonces, les digo. Este mod. Miren, una pressure plate de lana. ¿Qué pedo? Digo que no jala. A ver. Ja, ja, ja. ¿Quién sabe qué pasó? A ver. Vamos a poner la pressure plate. Que no quiso jalar. Típica pressure plate. Ahí está. Una pressure plate de vidrio. Por ejemplo. Una escalera. La escalera. ¿Cuántas veces decimos? No. ¿Ves que estaría chido tener este material? Y no sé qué tanto. Y pues no lo tenemos. Pero bueno. ¿Qué tal una escalera de lana? ¿No? Techo. Uno de estos de esponja. Un techo. Un techo de mesa de crafteo. ¿Eh? Para hacer acá una casa de crafteo. Una puerta de vidrio. ¿Eh? Está chingón. Puertas que cambian. Una caja fuerte en higa. ¿Ok? Y el sensor. Pues no sé. Un sensor de mesa de crafteo. Entonces bueno. Este es el chiste de este mod. Ustedes pueden cambiar. Muchas de las cosas. Este. Para decorar normalmente en su mundo. Le dan más utilidad. Le dan más belleza a la situación. ¿Ok? Y ya. En sí. Este es un mod para decorar. Que se basa en un solo bloque. Y creo que es bastante completo. Bastante sencillo de aprender. Y bastante útil. Sobre todo en sus mundos de. Si tienen mundos con creativo. O. O. Para las series. Está chido ¿no? Siempre. Puta una pinche teja. Y ahí andas construyendo todas las tejas acá. Así como escalones y así. No. Ahorita ya puedes construir un techo normal. O inclusive hacer rampas. Por ejemplo. Rampas no sé. Para algo. Nunca. No puedes hacer rampas aquí. Y pues cambias la idea. De las formas normales del minecraft. Me gustó que no vinieran círculos aquí. Porque bueno. El minecraft no es circular. Pero. Este. Yo creo que con estas formas que hay. Son más que. Son más que suficientes. ¿Ok? Bueno racita. Ah. Otra cosa. Cuando tú quitas un bloque de estos. Déjame ponerme. Este. Cuando tú quitas un bloque de estos. Obviamente dice. Pues no quiero. No sé. Esta madre. Entonces. Si tú la quitas. Te va a dar dos piezas. El bloque que pusiste. Ok. Porque el bloque te lo va a quitar. Y aparte te va a dar el objeto. ¿No? Que. Que agarraste. Aquí me va a dar la. Mesa de crafteo. Y la escalera. Ok. Digo. Para que sepan. Porque el bloque no es nomás que lo pones y lo decoras. No. El bloque te lo quita. Ok. Si. El bloque que vas a usar. Te lo va a quitar. Para. Para la forma de la. De la construcción. ¿No? Anotando. Estos madres. Desde los. Desde los parcos me castran. Típico. Ahí está. Ok. Bueno. Ok racita. Yo soy Mal Capón. Espero que les haya gustado la review del mod. Y. Nos vemos raza. ¡Suscríbete al canal!